Todo líder espiritual es tomado de entre la multitud para que él como parte de esa masa humana trate con paciencia y con compasión a otros porque él es parte de esa masa extraída por gracia de Dios y que uno sea consciente de que así como ellos son débiles yo también lo soy y pueda tratar con misericordia a la gente porque si yo fuese un ángel químicamente puro no podría entender las debilidades humanas, como puedo tener empatía pero cuando ven y hablar conmigo de tus problemas emocionales, sentimentales, económicos, tus miedos, tus dudas yo puedo y cualquier hombre y mujer de Dios perfectamente entenderte porque créeme que pasamos todo lo que ustedes pasan porque aquí le ven a uno parado y muchos que están parados por ahí predicando hoy que tienen tus mismas habilidades y estamos parados acá por fe por fe ¡Gracias! ¡Gracias!